¡Maldita sea! ¡Qué ruido mete el condenado! ¿A qué ha llamado antes del señor de los pobres? He estado muy atenta y no. Haga el favor, di una vez, a ver por la mejilla. Señor, ¿cuál? Pero de hecho, no. ¿Está en un halo? Haga el favor, vaya bien. En todo caso, ya se ha ido. No hay nadie. A lo mejor ha sido el Dr. Schuller. Oiga, María, voy a acercarme a este café. Tan temprano, señorito Arce. Si viniera el Dr. Schuller... Hoy ya no vendrá. Si viniera el Dr. Schuller... Dígale. Dígale que estoy en el café. ¡Gracias!